Con nosotros en esta cobertura, traspaso de mando 2020 a través de Telenor y todos sus canales. Continuamos en la parte frontal del Congreso Nacional, donde hoy asume la presidencia Luis Abinader del Partido Revolucionario Moderno. Representantes de las diferentes organizaciones, tanto nacionales como internacionales, empezaron ya a llegar a lo que serán los actos en la Asamblea Nacional. En esta ocasión me encuentro con el senador electo de la provincia Duarte, Franklin Romero. Muy buenos días, senador. Muy buenos días, muy buenos días a todo nuestro pueblo, principalmente a nuestra provincia Duarte, que nos han elegido para representarlo acá en el Congreso. Y aquí estamos ya preparándonos para recibir a nuestro nuevo presidente Luis Abinader Corona. La provincia Duarte, sin duda, ha sido una de las provincias más olvidadas por los gobiernos. Y hacíamos referencia en los programas de Telenor justamente de ese aspecto fundamental. Muchas obras quedaron pendientes, otras sin ni siquiera iniciar en la provincia de Duarte como senador, como nuevo senador de la provincia. ¿Qué tiene pendiente para la provincia de Duarte? Pues nosotros, como somos responsables de las iniciativas de la construcción, que justamente están en ejecución, te puedo mencionar el Hospital Regional San Vicente de Paola, Avenida de la Circunvalación, que están en ejecución, pues le daremos continuidad a ellas. Entonces, desde acá del Senado presentaremos más iniciativas para las infraestructuras que hacen falta en nuestro pueblo. Y tal como tú dices, que ha sido olvidado por todos los gobiernos que hemos tenido. Es el momento de la provincia de Duarte. Hay un antes y un después. Y hoy empieza el cambio realmente para nuestra provincia y para todo el país. ¿Qué decir en este momento ante las cámaras? Un compromiso con la provincia de Duarte y no solo con la provincia de Duarte, sino con el país. ¿Qué decir en este día tan especial? Una gran responsabilidad. Dar la gracia al pueblo por la confianza depositada en nosotros. Repito, una gran responsabilidad la que tenemos, ya que somos uno de los senadores más votados del país. Por lo tanto, esa confianza que han depositado en nosotros, no hay nada más que hacer que decir que gracias y que haremos lo mejor. A Dios que nos dé la sabiduría y el discernimiento para poder llevar a cabo una buena acción en provecho de nuestro país. Muchísimas gracias al senador electo por la provincia de Duarte, Franklin Romero. Con nosotros continuamos en esta cobertura a través de Telenor y todos sus canales de traspaso de mando 2020. Mientras, regreso con ustedes al estudio.